Se cubrieron las prestaciones de todos los servidores públicos y mañana y pasado estaremos cubriendo las últimas, son diferentes prestaciones las que se pagan durante diciembre sin ninguna complicación. Los ahorros que hicimos durante el año fueron suficientes, hicimos también algunas precisiones en caso de devolución de impuestos que fueron directamente a las prestaciones y entonces hubo la capacidad financiera de pagar todo sin medio público. ¿Cuántos trabajadores tiene el poder? 573 trabajamos. 573. Oiga, en días pasados el secretario general del 7 de maño nos comentaba que ya están próximos a trasladarse a Ciudad Judicial y que habían hecho una petición precisamente hacia los trabajadores sindicalizados, esta parte del apoyo del Poder Judicial para gastos de pasaje. Pues ellos digamos están como adaptados a estar aquí en la capital y de pronto trasladarse para allá. ¿Va a haber este tipo de apoyos y cómo va a ser? Les comento que hay un trabajo muy serio con los trabajadores sindicalizados y de hecho con todos los trabajadores, porque evidentemente al cambiarnos de sede, algunos les presenta una ampliación, un recorrido y otros al revés. Entonces lo que hicimos fue un estudio del universo de trabajadores, sobre todo los trabajadores que...